Bueno la tarjeta madre o placa base en inglés motorboard es una placa de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Va instalada dentro del gabinete que por lo general está hecha de chapa y tiene un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos y zócalos para instalar los componentes dentro de la caja. Componentes. La ROM BIOS un programa registrado en una memoria no volátil antiguamente en memorias ROM, pero desde hace tiempo se emplean memorias flash. Este programa es específico de la placa base y se encarga de la interfaz de bajo nivel entre el microprocesador y algunos periféricos. Recupera y después ejecuta las instrucciones del MBR Masterboard Record registradas en un disco duro cuando arranca el sistema operativo. El chipset. Sirven de puente de comunicación con el resto de componentes de la placa, como son la memoria, las tarjetas de expansión, los puertos USB, ratón, teclado, etc. Memoria RAM es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los procesos de manera temporal. Zócalo CPU instalado en la placa base, que se usa para fijar y conectar un microprocesador. El zócalo va soldado sobre la placa base de manera que tiene conexión eléctrica con los circuitos del circuito impreso. Microprocesador es el circuito integrado central y más complejo de una computadora o ordenador, se le suele asociar por analogía como el cerebro de una computadora. Es, básicamente, el encargado de realizar toda operación aritmético-lógica, de control y de comunicación con el resto de los componentes integrados que conforman un PC. Pila o batería. Proporciona la electricidad necesaria para operar el circuito constantemente y que este último no se apague perdiendo la serie de configuraciones guardadas. El bus conecta el microprocesador al chipset. El bus de memoria conecta el chipset a la memoria temporal. El bus de expansión. Une el microprocesador a los conectores entrada-barra-salida y a las ranuras de expansión. Los puertos PS2 para conectar el teclado o el ratón. Estas interfaces tienden a desaparecer a favor del USB. Los puertos serie, por ejemplo, para conectar dispositivos antiguos. Los puertos paralelos, por ejemplo, para la conexión de antiguas impresoras. Los puertos USB, por ejemplo, para conectar periféricos recientes, como webcams. Los conectores RJ45, para conectarse a una red informática. Los conectores VGA, DVI, HDMI para la conexión del monitor de la computadora. Los conectores ID o serial ATA, para conectar dispositivos de almacenamiento, tales como discos duros. Los conectores de audio, para conectar dispositivos de audio, tales como altavoces o micrófonos. Las ranuras de expansión. Se trata de receptáculos que pueden acoger tarjetas de expansión. Estas tarjetas se utilizan para agregar características y aumentar el rendimiento de un computador. Por ejemplo, una tarjeta gráfica para mejorar el rendimiento 3D. Estos puertos pueden ser puertos ISA, PCI. Gracias por su tiempo, espero les haya gustado.